En una época donde se han disparado las enfermedades del corazón, problemas de presión arterial, los accidentes cerebrovasculares, hay un factor decisivo y clave en nuestra dieta que es una causa muy importante de estas enfermedades. Estamos hablando concretamente del ratio de dos minerales muy importantes, el potasio y el sodio. Estos ratios, estas cantidades de estos dos minerales deberían de ser las siguientes. Deberíamos tomar al día alrededor de 4.700 miligramos de potasio y alrededor de unos 2.300 miligramos de sodio. Sin embargo, las cantidades que estamos tomando están muy descompensadas. Estamos tomando esta cantidad que deberíamos tomar de potasio, la estamos tomando en sodio. Y esta cantidad que deberíamos tomar en sodio, la estamos tomando en potasio. Es decir, estamos tomando mucho más sodio y mucho menos potasio del que deberíamos de tomar. Eso ha hecho que haya un desequilibrio importante entre ellos. Un desequilibrio como el que hemos hablado muchas veces entre los omega-3 y los omega-6. Que sabéis que se han disparado los omega-6 en las últimas décadas. Eso ha hecho que tengamos una gran inflamación en el cuerpo. Pues bueno, este desequilibrio entre potasio y sodio es uno de los responsables de los problemas de corazón y de accidentes cerebrovasculares que estamos teniendo. Por lo general, el ratio, la proporción debería de ser de 2 a 1. Que tomes dos veces la cantidad de potasio sobre sodio. Y si eres una persona que ha tenido problemas de corazón o accidentes cerebrovasculares, incluso esta proporción debería de ser mayor. 3-4 veces la cantidad de potasio sobre una vez la cantidad de sodio. Es decir, que fuera 3-4 veces superior la de potasio sobre sodio. Esto lleva tiempo. Evidentemente, si ahora mismo tienes un desequilibrio, lleva tiempo equilibrar y conseguir estos ratios. Puede llevar meses e incluso 1 o 2 años. Pero merece mucho la pena porque tu salud mejora de una manera muy importante. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Pues por supuesto a través de errores en nuestra dieta. Errores que es importante corregir y de los que muchas veces no somos conscientes. Porque pensamos incluso que estamos tomando alimentos saludables, cosas que nos convienen. Y sin embargo, después a nivel nutricional solo nos crean problemas. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjate bien, por ejemplo, 28 gramos de pan te aportan 210 miligramos de sodio. Una cantidad importante. 2 cucharadas de aderezo para ensaladas te aportan 500 miligramos de sodio. Una cantidad también importante. 200 gramos de pizza, lo que sería tan solo una porción de pizza, te aporta casi 1000 miligramos de sodio. Imagínate cuando te tomas la pizza entera, algo muy habitual hoy en día. Tus ratios de sodio se disparan, las cantidades de sodio. Después, 250 gramos de sopa de tomate te aporta 1260 miligramos de sodio. Como ves, a la que tomas algún alimento que no te conviene, los ratios de sodio se disparan las cantidades. ¿Y qué ocurre con todos estos alimentos? Pues que además de tener mucho sodio, también nos aportan carbohidratos. Acordaros que los carbohidratos refinados y los azúcares vacían el potasio que hay en nuestro cuerpo. Con lo cual nos quedamos con menos potasio, algo que nos conviene tener mucho potasio. Y sin embargo aumentamos el sodio. Este desequilibrio es muy perjudicial para la salud. Después, además, el sodio que hay en estos alimentos no es sal marina. La sal marina tiene muchos minerales, concretamente 84 minerales. Sin embargo, el sodio normal que llevan estos alimentos tan solo suele llevar dos minerales. Con lo cual, a nivel nutricional es mucho más deficiente, mucho más recomendable que el sodio te lo aporte la sal marina. Sin embargo, estos alimentos no llevan sal marina. Y después, estos alimentos también en muchos casos llevan glutamato monosódico o un sodio extra que por lo general lo va contabilizado en los gramos de sodio de los alimentos. Algo muy habitual también hoy en día. Y después, por otro lado, pues también está el capricho de muchas personas, el déficit que hay en nuestra dieta de vegetales, por lo general. Las personas, por lo general, cuando les dices de comer vegetales, pues empiezan con el no me gusta, el no me apetece, se comen pocos y por lo general también se comen de baja calidad. Siempre recomiendo comer menos, pero que sean a poder ser orgánicos para evitar pesticidas. Si comes estos vegetales variados, es algo que recomendamos mucho en dieta cetogénica para aportarte estas cantidades de potasio y de magnesio, pues irás consiguiendo poco a poco aumentar la cantidad de potasio. Lo cual se ha demostrado en estudios que voy a compartir contigo en la descripción de este vídeo, que nos ayuda a reducir la presión arterial y a reducir también el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Así que este es un poquito el mensaje. Tenemos que ponernos manos a la obra y reequilibrar, reajustar estos ratios de sodio con potasio. En una situación normal de una persona saludable, que este ratio sea de 2 a 1 a favor del potasio. Y en una persona que haya tenido problemas de corazón o problemas cerebrovasculares, que sea de una relación de 3-4 a 1. No es tan importante las cantidades que tomes de estos minerales, sino es más importante incluso los ratios, que haya una buena proporción entre ellos. Y si eres una persona que por el motivo que sea no estás tomando vegetales, algo que espero que no hagas porque es muy saludable, muy recomendable para aportar todos estos minerales, todos estos fitonutrientes, todos estos antioxidantes, pues al menos ten en cuenta, vigila las cantidades de potasio para que no se disparen y tengas buenas proporciones potasio-sodio. Esto es fundamental para la salud, reajustar estos ratios, tanto de omega 3, omega 6, como el de potasio-sodio. Si lo vas haciendo poco a poco en tu dieta, tomando decisiones inteligentes a la hora de las comidas, vas a notar cambios importantes, vas a cuidar de tu corazón, vas a cuidar de tu cerebro y te vas a evitar muchos problemas que por desgracia hoy estamos sufriendo. Ya sabes que cuando los sufras y vayas al médico, lo único que vas a conseguir van a ser medicamentos, que por lo general lo único que van a hacer van a ser empeorar la situación. Así que el remedio para evitar todos estos problemas está en tu dieta, está en las decisiones que tomas a la hora de hacer las comidas. Así que toma decisiones inteligentes y ajusta estos ratios en una proporción de 2 a 1 o de 3 a 1, 4 a 1 si puedes, para que las cosas sean mucho mejor para ti y para tu salud. Ese es un poco el pensaje de este vídeo. Me gustaría saber que compartieras un comentario en la zona de comentarios, en el foro, si tomas cantidades importantes de vegetales para conseguir buenas cantidades de potasio. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, te agradezco que le hagas un me gusta en YouTube, que lo compartas. No olvides suscribirte. Cuídate mucho. Te veo mañana en el siguiente vídeo. Desearos a todos un feliz 2020. Los mejores deseos. Que sea un gran año para vosotros. Que consigáis todos vuestros objetivos, también en salud y en peso. Y cualquier duda que necesitéis, cualquier pregunta que necesitéis, ya sabéis, compartidla en el foro. Será un placer ayudaros a conseguir vuestros objetivos en este gran año 2020. Seguro que será un gran año para todos. Besos, abrazos. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho, queridos y queridas.